Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado Marcelo Chilin. Puedo esperar. Gracias, presidente. Presidente, sin duda que este proyecto es una necesidad, tiene que ver con la capacidad del Estado de intervenir en un sector que por su falta de desarrollo y por su desarrollo anárquico se ha convertido en un problema para el país. Con cualquier empresario que uno hable, y no estoy hablando de los grandes grupos económicos, sino que con el panadero que le proporciona el pan de cada día, una de las razones de la pérdida de competitividad es la carestía de la energía. De modo que esto requiere ser abordado y abordado con toda la fortaleza de que sea capaz el sector público y abordado en todo el país. Sí, creo que la configuración de un Ministerio de Energía de verdad y no el remedio que recibió el ministro acá presente, que en realidad fue como una especie de entre formalismo y formulismo por cumplir, como que se había tomado nota de la dificultad en que estábamos, pero lo concreto es que en cuatro años no se hizo nada y todo el mundo ha constatado el diagnóstico que nos fue dado a conocer por el ministro Pacheco acerca de que aquí casi no hubo desarrollo de proyectos ni inversión. Todos recordamos los episodios lamentables como el de Barrancones y otros que debilitaron además la institucionalidad de evaluación medioambiental del impacto de los proyectos, en fin. De modo que esto viene a poner las cosas en su lugar, a hacer que al menos haya el esqueleto de una institución fuerte que incentive, oriente y ojalá regule las cosas que ocurren en el sector eléctrico versus la concepción del Estado mínimo que animaba al gobierno anterior al cual le acomodaban este tipo de cosas, superintendencias que recibían órdenes de las autoridades para hacer las cosas de tal o cual manera, llamados telefónicos a las empresas para cancelar proyectos, saltándose toda la institucionalidad imperante, en fin. A ellos les acomoda el Estado sin reglas, sin fortaleza, porque así predomina con mayor facilidad la opinión del poderoso. Creo, señor Presidente, que también hay que destacar en este proyecto el hecho de la introducción de la participación y las consultas. Pero yo quiero decirle al Ministro de Energía que, por ejemplo, la consulta que obliga el convenio 169 de la OIT fue introducido en el proyecto por una indicación parlamentaria. Así que por su intermedio, señor Presidente, y por intermedio del Ministro al cual me dirijo, para que él lo haga saber en el gobierno, queremos más sensibilidad del gobierno por el tema de la consulta de los pueblos indígenas y el respeto al convenio que nadie nos obligó a firmar. Nadie nos puso una pistola en el pecho para que dijéramos, bueno, al convenio 169 con la OIT y ahora, porque dijimos que bueno, voluntariamente, bueno, respetémoslo. Así que por favor, Presidente, por su intermedio, dígale al Ministro, Presidente, que le diga al gobierno, del cual es parte, Presidente, que más sensibilidad y respeto con el 169. A pesar de ello, yo creo que hay que saludar la decisión de incluir la participación ciudadana, sobre todo, porque la verdad es que la de las empresas no es muy relevante, aunque la haya destacado un colega que intervino anteriormente, porque las empresas siempre tienden a dar una opinión en estas consultas y en estas participaciones que buscan distorsionar al máximo posible la sensibilidad ciudadana con el objeto de sacar adelante el propósito que efectivamente las motiva, que es la rentabilidad de la inversión, o el capital, como usted lo quiera decir. Por estas razones, Presidente, y con estas recomendaciones, nosotros vamos a apoyar a este proyecto y ojalá que el Ministerio de Energía se pueda instalar como un Ministerio de Verdad en todo el territorio nacional a la brevedad posible. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el señor Diputado.